Hola, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a ver un ejemplo, tanto para el caso 1 como para el caso 2, del módulo de selección de inversiones. En primer lugar, lo que vamos a hacer será realizar la parte correspondiente al caso primero. Para ello, tenemos aquí un enunciado alternativo muy parecido al cual se os ha dado en el caso 1 y en el cual lo que tenemos es una serie de ingresos por operaciones, una serie de costes por operaciones, una serie de inversiones y unas entradas de unas subvenciones. Ya veis que la estructura es muy similar, los números lógicamente no son los mismos, pero la estructura es muy similar a nivel de plazo, existen subvenciones, el mismo tipo de estructura de ingresos, de costes, es todo prácticamente igual. De hecho, incluso esta plantilla puede ser utilizada, si vosotros lo veis claro en este ejemplo, podéis utilizar esta plantilla para confeccionar el caso que hay que presentar. Entonces, en primer lugar, fijaros, nosotros esperamos recibir una serie de ingresos a partir del año 2. Fijaros, se dan según el esquema presentado. Tenemos una serie de ingresos que son dados, fijaros, para cada uno de los años a partir del año número 2. Luego tenemos una serie de costes operativos. Fijaros, los ingresos por operaciones le traeremos los costes por operaciones. Los costes por operaciones, fijaros, serán el coste por operaciones, en primer lugar, tenemos el 50% de los ingresos. Pues fijaros, aquí simplemente lo que tenemos es la celda de los ingresos multiplicada por el 50%. Todos los años, fijaros, lo que hacemos es ir multiplicando por el 50% los ingresos. Luego tenemos una serie de costes financieros, que representa para cada uno de los periodos el 10% del ingreso a recibir durante ese periodo. Fijaros, nuevamente, sería el ingreso correspondiente a ese periodo multiplicado por el 10%. En cada una de las distintas periodas nos vamos a encontrar con la misma estructura, el ingreso multiplicado por el 10%. Finalmente nos encontramos con otros costes, que representarán el 5% tal y como se indica en el enunciado. Nuevamente tenemos la misma estructura. Será multiplicar los ingresos correspondientes a ese periodo por un 5%. Fijaros, esta caja, esta celda, la hemos denominado flujos de caja operativos. Flujos de caja por operaciones antes de impuestos. Entonces, en la parte primera lo que vamos a realizar es el ejercicio sin considerar impuestos. Sin tener en cuenta los impuestos. Entonces, una vez que hemos visto la parte operativa, nos vamos a la parte del activo circulante. Fijaros, el activo circulante, según el enunciado, será un millón en el primer año y cada año se irán invirtiendo nuevamente 100.000 euros. Fijaros, en el primer año lo que vamos a hacer será realizar una inversión de 1.000. En esta casilla hemos marcado 1.000. La inversión acumulada, lógicamente, en el primer año será 1.000. Solamente nos ha dado tiempo de ingresar este millón de euros. ¿Qué ocurre? En el segundo año lo que vamos a tener es un incremento de 100.000 euros. Pues, al millón que tenemos previamente, fijaros que todas las tablas se están hablando en miles de euros. ¿Vale? En el segundo año lo que tendremos será una inversión acumulada de 1.100.000. En el segundo año, de 1.200.000, 1.300.000, así sucesivamente, hasta el último año. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que hemos estado haciendo es, por la construcción de esta tabla, lo que hemos hecho. Fijaros, otra forma de verlo sería, tenemos una salida de nuestra caja, una salida de nuestra empresa, por valor, fijaros, 1.000, que representa 1.000.000, en el segundo año tenemos una salida de 100.000, y posteriormente vemos que todos los años se repite la misma estructura de salida de 100.000 euros. Por lo tanto, lo que nos encontramos al final será esta estructura de salidas, pero fijaros, según dice en el enunciado, se va a recuperar al final de nuestro activo circulante, se va a recuperar 1.000 por ventas. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es una estructura de salida, en la cual hemos pagado nuestro primer millón, y posteriormente, todos los años, hemos desembolsado 100.000, y finalmente realizamos una venta de este activo circulante al final del proyecto, equivalente a 1.000.000. Por lo tanto, tenemos esta serie de salidas, y en el último año tenemos una entrada por una venta. Por lo tanto, la combinación de estas salidas y de esta entrada que se produce en el último año, da lugar a esta sumatoria, fijaros, en el primer año sale un millón, en la posterior año va saliendo 100.000, y finalmente, como entra un millón por la venta y hemos pagado 100.000, pues el resultado final será 900.000. Con lo cual, ya tenemos el flujo de caja número 1, tenemos el flujo de caja número 2, y ya solamente nos quedaría calcular el flujo de caja número 3, que es el que representa al activo fijo. Fijaros, nos volvemos al enunciado, y nos encontramos con que se produce en T1 dos inversiones en activos fijos. Fijaros, una inversión de 20 millones en oficinas y de 50 millones en maquinaria. Simplemente, había que venir a oficinas, introducir el valor correspondiente a las oficinas, los 20 millones, y a la maquinaria los 50 millones que habíamos comentado. Con lo cual, en el primer año, fijaros, tenemos una salida de 70 millones. En concepto de un activo fijo. ¿Qué ocurre? Nuevamente, nos encontramos con el caso de la subvención, que es un caso por el que prácticamente todos me habéis comentado, me habéis hecho referencia. Pues, la subvención es equivalente, es un pago que me van a hacer, me van a, primeramente, realizar esta inversión, y posteriormente me pagarán, en el momento T2 y en el momento T3, el 5% del total de la inversión. Por lo tanto, fijaros, en el momento T2 me estarán dando el 5% de la inversión en maquinaria. Y, en el momento T3, me estarán dando el 5% de la inversión en maquinaria, fijaros. Por lo tanto, en este año, en esta T1, tengo una salida de 70 millones, y, en los años T2 y T3, recibo, en el primer año, la subvención en concepto de las oficinas y, en el tercer año, en segundo lugar, lo que me encuentro es una entrada nuevamente de flujos que me está pagando el gobierno en cuestión y equivalente al 5% de la inversión de la maquinaria. En los posteriores años, fijaros, no tengo ningún movimiento, no tengo ningún flujo de caja correspondiente a comer de euros, tanto la inversión en oficinas como la inversión en maquinaria. Por lo tanto, el flujo de caja debido al activo fijo tendrá esta forma. En el primer año, los 20 millones más 50 millones, en el año 2, la subvención por la oficina, en el año 3, la subvención por la maquinaria y, finalmente, una nueva entrada que se produce en el concepto de venta del activo fijo. ¿Qué ocurre? Hemos hablado en el enunciado, solamente hacíamos referencia a la parte de operaciones, activo corriente y el activo fijo. Por lo tanto, los flujos de cajas totales, sin considerar impuestos para este periodo, lo que hacemos simplemente será sumar cada uno de los tres flujos que nos estamos encontrando. La suma del flujo por operaciones, la suma del flujo por inversiones en activo corriente y la suma de las inversiones en activo fijo. Este proceso lo vamos repitiendo. Fijaros, siempre vamos repitiendo la suma de los tres conceptos, con lo cual, esta sería la casilla de los flujos de caja libres para entrar ya en la ecuación del valor actual neto. Con esto, con lo que podríamos entrar ya a calcular el pago. Fijaros, aquí lo que he puesto es hacer los flujos de caja acumulados. Cada uno de estos flujos va sumándose al concepto que había ya anterior. Fijaros, en este caso lo que tenemos es el ingreso, los flujos de caja que estamos teniendo en el periodo 3, más el acumulado en el periodo 2. ¿Qué ocurre? Fijaros, vamos acumulando y llega un momento en el cual nos encontramos el paso de negativo a positivo. Luego, este es el momento en el que se producirá el payback. El payback se producirá en el momento en el que se pasa de negativo a positivo. Hemos recuperado nuestra inversión. Por lo tanto, fijaros, entre el año 6 y el año 7 se producirá el payback de nuestro proyecto. Aquí lo que nos encontramos, fijaros, estaríamos usando los distintos flujos de caja que vamos teniendo y los traemos a día de hoy con una tasa de actualización del 15%. Por lo tanto, fijaros, aquí vemos cómo funciona en Excel la función de valor actualmente. Si es simplemente escribir igual o más VMA, primeramente nos pedirán una tasa. Esta es la tasa de actualización que se supone que le va a costar a la empresa acceder a la financiación para realizar este proyecto. O puede ser también el umbral mínimo por el cual un inversor está dispuesto a entrar en esta inversión. Entonces, seleccionamos el 15%, como ya vemos en esta tabla, y simplemente ya quedaría seleccionar los distintos flujos de caja que vamos a tener a lo largo de la vida de nuestro proyecto. Fijaros, nos estamos encontrando con un número negativo. El valor actual neto es negativo. Y, por lo tanto, siguiendo el criterio que se ha indicado en el e-book, cualquier proyecto que tenga un valor actual neto inferior a cero será rechazado. ¿Por qué? Pues porque el invertir en este proyecto me va a dar una serie de flujos de caja que actualizados a día de hoy me dan un importe negativo. Por lo tanto, no me interesa tener una inversión durante 10 años, estar corriendo un riesgo para obtener un valor, a día de hoy, de todo el dinero que yo recibiré a lo largo de la vida del proyecto, un valor negativo. No es interesante. Pero, ¿qué ocurre? La cifra del BAN que hemos calculado, fijaros, es solamente para una tasa de interés. Fijaros, el 15%. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si nosotros queremos analizar, porque imaginamos la situación en la que podamos encontrar que se produzcan importantes cambios en el tipo de interés? Nosotros ahora imaginaros que pensamos que va a haber una gran volatilidad en los tipos de interés y que van a aproximarse mucho a cero, que sería una situación prácticamente parecida a la que nos encontramos en la realidad. Pues imaginaros que yo opto por un escenario del, pongamos, del 2%. Creo que también se puede producir un escenario del 4%, del 6%, del 8%, del 10%, incluso hablaríamos ya del 12%. Ya nos estaríamos aproximando al 15% que indicamos en el enunciado. Fijaros, aquí ya sobrepasaríamos el indicado en el enunciado. Entonces, lo que podemos decir es, ¿cuál sería el valor actual neto en el caso de producirse este tipo de interés para los flujos de caja que ya conocemos de nuestro proyecto? Simplemente seleccionamos la tasa y seleccionamos los flujos de caja. Estos flujos de caja los vamos a dejar fijos para poder utilizar. Fijaros, fijaros, en el caso en el que el tipo de interés es del 2%, para los flujos de caja que nosotros hemos considerado a lo largo de la vida de nuestro proyecto, Fijaros, tendríamos un valor actual neto de prácticamente 50 millones. Si ya fuera del 4%, sería de 35 millones. 24 millones, 14 millones, 7 millones, 300.000 euros. Fijaros como ya estamos justamente en el borde. Y aquí ya es negativo. De esta forma, por ejemplo, podemos comprobar que nuestro cálculo del BAN es acertado. Fijaros, para un 14% y los mismos flujos de caja, me sale negativo por 5 millones. Aquí nos encontramos con que es negativo por casi 8 millones. Fijaros, cuando ya pasamos al siguiente, al 16%, vemos que ha empeorado el valor actual neto. Ya son menos 10 millones. Por lo tanto, cabe esperar que el 15% que nosotros hemos utilizado en este BAN esté aquí entre medias. Y, en efecto, 8 millones están entre menos 10 millones y menos 5 millones. Fijaros, en el ejercicio 2 del caso 1, ya simplemente quedaría realizar una gráfica. Algo que se puede realizar muy fácilmente. Simplemente tendremos que insertar una línea, en el cel, fijaros, y le damos a seleccionar datos. ¿Qué es lo que queremos nosotros crear? Pues lo que nos interesa crear sería una tabla en la cual lo que veamos es cómo va cambiando los valores del BAN para una serie de tipos de interés. Aceptamos, aceptamos y fijaros, nos encontraremos con una evolución negativa según el tipo de interés al que mi empresa se financie o según la demanda de rentabilidad que tengamos por parte del inversor, que exista. Fijaros, nosotros nos encontramos en un 15%, nos encontraremos aproximadamente aquí y, por lo tanto, fijaros cómo encaja con los menos 8 millones de valor actual neto. Esto sería una forma de analizar el comportamiento para ver que el valor actual neto no crea problemas para distintos valores del tipo de interés. Hasta aquí, lo que hemos hecho es realizar el caso número 1. En el caso número 2, fijaros, lo que tenemos es una serie de amortizaciones. Un concepto importante que varios de vosotros me habéis comentado sería amortizaciones a que me afecta. Pues la amortización solamente me afectará a los activos a largo plazo. Fijaros, manteniendo estos tres, el concepto 1, concepto 2 y concepto 3 de flujo de caja por operaciones, por activo circulante y por activo fijo, ahora yo lo que voy a buscar es ver cómo me afectaría la existencia de impuestos a el valor actual neto de mi proyecto. Para el cálculo de los impuestos, lo que necesito, fijaros, es primeramente realizar una estructura similar a la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. Fijaros, cuenta de pérdidas y ganancias. Nosotros en los módulos anteriores ya hemos visto la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias y por lo tanto, simplemente, lo que tenemos que realizar es iniciar con los ingresos que vamos a producir, ingresos ordinarios, los gastos que tenemos ordinarios, luego la parte de amortización, recordad que era primeramente la parte por operaciones, el EBITDA, luego se le restaban las dotaciones y amortizaciones. Fijaros, aquí tenemos la parte operativa, parte operativa, luego nos encontramos con una parte de amortizaciones y luego nos encontramos con una parte extraordinaria. Hasta aquí, estos dos conceptos eran la parte ordinaria y aquí ya entraríamos en las operaciones extraordinarias de cara a obtener una base imponible una base imponible a la cual le calcularemos el 30% de impuesto que se ha solicitado. Fijaros, un 30% de impuestos. Entonces, lo que tenemos que realizar primeramente será ver cuáles son las amortizaciones, cuáles son las dotaciones a la amortización. Por lo tanto, vamos a realizar este primer cuadro, en el cual tenemos el activo fijo, activo fijo 1 y luego tenemos un activo fijo 2. Tal y como hemos visto anteriormente en nuestro cuadro de activo fijo. Lógicamente, la subvención y la venta no es un activo fijo. Fijaros, aunque estén aquí dentro del cuadro, están dentro de este cuadro porque son flujos de caja originados por el tener estos activos fijos. Habría una salida de caja por las inversiones y una entrada por la subvención y por la venta. Pero es importante que quede claro que solamente tenemos dos activos fijos. ¿Qué ocurre? El activo fijo en el primer año lo que hemos realizado será una inversión de 20 millones y en maquinaria una inversión de 50 millones. Fijaros, que hace un total de 70 millones en el momento número uno. Fijaros, aquí tenemos los distintos coeficientes de amortización que se me han dado aquí en evidenciar. Para cada uno de los años se va a amortizar esta cantidad. Fijaros, que me hace un 100% del activo fijo. Al final de estos 10 años lo que yo habré pagado, lo que yo habré amortizado a través de este esquema de amortización no lineal será el 100% del pago del activo fijo. Fijaros, en este año voy a pagar un 3% de 70. con lo cual la dotación a la amortización simplemente será multiplicar el 3% de 70. En años posteriores, fijaros, simplemente consiste en multiplicar el 3%, 5%, 8%, 11%, 12% o 13% que hay que amortizar cada año. Estas dotaciones a la amortización no son flujos de caja, no son algo real, sino que son una estructura computable que sirve para definir cuál sería el pago de impuestos. Esta amortización lo que me permite es, a nivel de pago de impuestos, simular que yo voy pagando en vez de pagar tal y como vemos aquí en el año 1 los 70 millones de la inversión a largo plazo de oficinas y maquinaria, la amortización lo que me permite es decir que yo voy a ir pagándolo poco a poco a estos 70 millones conforme a este esquema. Este esquema tiene que ser un esquema legal, un esquema que está permitido por Hacienda y una vez que yo tenga el esquema por el cual yo voy a amortizar mis activos puedo calcular cuál sería la dotación, cuál sería la salida de caja virtual que se me produciría en este año. Estamos hablando siempre de algo virtual, algo que no es real, fijaros. Entonces, tal y como os comentaba antes, habíamos hablado primeramente de las operaciones ordinarias, si veis cualquier estructura de cuenta de pérdida y ganancia, recordad que primeramente trabajábamos con los ingresos, el EBIT, el EBIT, el EBIT, finalmente nos encontrábamos con un beneficio neto por operaciones ordinarias y luego había una serie de operaciones extraordinarias que finalmente me darían el beneficio neto ya después de tanto operaciones ordinarias como extraordinarias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora será simplemente introducir cuáles son los ingresos ordinarios que estamos nosotros teniendo en cada año, fijaros, será venirnos al flujo de caja C26 simplemente es venirnos a esta fila que me representa los ingresos que se me van produciendo en cada periodo. Solamente tengo una fuente de ingresos, por lo tanto, fijaros, esta línea coincide con la línea de ingresos que habíamos considerado en nuestro flujo de caja por operaciones el apartado de ingresos. El apartado de costes es exactamente igual, fijaros, nos encontramos con el primer año una salida de 3.250.000, fijaros, nos venimos al mismo año y en el total de costes vemos que existe una salida de 3.250.000. Por lo tanto, ya tenemos los costes ordinarios, los ingresos ordinarios y algo que habrá que entrar será con la dotación a las amortizaciones, fijaros. Esta dotación a la amortización que es una salida virtual que nosotros solamente utilizamos de cara a la definición de los impuestos, esta dotación a la amortización aparecerá como una salida, aparecerá como un gasto extra, por lo tanto, fijaros, en el primer año no tengo ingresos, no tengo costes, pero como ya estoy amortizando mi inversión en activo fijo, fijaros, ya tengo una salida de 2.100.000. En el siguiente año ya tengo ingresos, ya tengo 5.000.000, fijaros, a estos 5.000.000 y el resto los costes ordinarios y el resto la dotación a la amortización, fijaros, menos 3.500.000, menos 3.500.000.000. Con lo cual, hasta aquí ya hemos completado las operaciones ordinarias, ahora nos quedaría las operaciones extraordinarias, que son aquellas que se producen de forma aislada. Nosotros hemos hablado de varias operaciones aisladas que se van a producir a lo largo de nuestro proyecto, fijaros, vamos a vender los activos caros, vamos a vender nuestro activo circulante por un valor de un millón y vamos a vender nuestro activo fijo que nos había costado una inversión de 70 millones, ha de traer algunas subvenciones, nos van a pagar 10 millones, fijaros, pues simplemente aquí tenemos una serie de ingresos extraordinarios que suman un total de 11 millones, los 11.100 que veis ahí en la tabla y luego ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que no todos los activos son amortizables, fijaros, amortizaciones, tenemos una serie de costes por activos que no son amortizables, por lo tanto lo que tenemos que hacer será calcular la diferencia entre lo que estamos amortizando como vemos que estamos amortizando el 100% de lo invertido en activo fijo simplemente nos quedará ajustar lo invertido en el activo circulante, fijaros, los 1900 que teníamos de inversión total de activo circulante, inversión acumulada, inversión total en activo circulante, lo tendremos aquí y esto además se puede obtener, fijaros, como la diferencia entre las distintas amortizaciones que hemos hecho, hemos amortizado el 100% de los 70 millones como podemos ver aquí, los 70 millones del activo fijo están completamente amortizados y nos encontramos con que el coste de los activos fijos y los circulantes no ha sido igual, nos encontramos con fijaros, tenemos estos 70 millones y hay que sumarlo 1.900.000 por lo tanto nos encontramos con una inversión de 71.900.000 de los cuales hemos amortizado solamente 70 millones por lo tanto habrá que realizar este pequeño ajuste finalmente lo que vemos será hemos terminado con las operaciones ordinarias hemos terminado con las operaciones extraordinarias por lo tanto ya lo que debemos de hacer es calcular cuál sería la base imponible de cara al cálculo de impuestos pues si tenemos por operaciones ordinarias un resultado negativo porque la amortización la dotación o la amortización no existe en ingresos no existe coste nos encontramos con exclusivamente esta salida nos encontramos aquí con que ya son ingresos menos gastos menos dotación no existe nada extraordinario por lo tanto lo que tenemos es simplemente la parte de operaciones ordinarias seguimos siempre esta misma estructura hasta el último año en el cual lo que tendremos que hacer será simplemente sumarle a las operaciones ordinarias las operaciones extraordinarias ese será el resultado de la parte positiva lo que serían los beneficios por las ventas menos el coste del activo que no era amortizable y que al no haber sido amortizado entraría aquí con lo cual fijaros en el último año suma de ordinario más extraordinario nos encontramos con estas cantidades ¿qué ocurre? para el pago de impuestos solamente vemos que se paga impuestos cuando el resultado es positivo cuando hemos obtenido beneficios si os fijáis en estos tres primeros años no se han obtenido beneficios los resultados son negativos la base impone una negativa y por lo tanto no se pagarán impuestos sin embargo en los años en los que el resultado la suma de operaciones ordinarias y extraordinarias es positivo lo que haremos será calcular el importe del 30% de esta base impone por lo tanto esto sí será un flujo de caja hemos utilizado una serie de valores de naturaleza de operaciones además de una serie de valores contables y finalmente lo que obtenemos es unos flujos de caja por impuestos en el momento en el que hay que pagar impuestos fijaros ya nos encontramos con la situación que si la base imponible es positiva habrá que pagarlo y si es negativa no se paga por lo tanto vemos que tenemos el punto 1 que estaba calculado anteriormente del punto 1 el punto 2 el punto 3 y solamente nos quedaría indicar el valor del punto 4 los flujos de caja por impuestos fijaros estos valores son exactamente los valores que se están indicando aquí los flujos de caja totales que nos encontraremos por lo tanto será la suma de estos cuatro valores valor de flujo de caja por operaciones antes de impuestos flujo de caja por inversiones en activo corriente flujo de caja por inversión en activo fijo y flujo de caja por impuestos una vez que tenemos la suma de los distintos flujos de caja que me van a intervenir ahora de estos cuatro flujos de caja ya lo que puedo hacer es siguiendo la misma práctica que habíamos realizado antes tomar los flujos de caja fijaros los flujos de caja desde el momento 1 hasta el momento 10 y los actualizamos a la tasa de descuento pues se nos ha indicado el 15% que ocurre nos encontramos ahora con que esta pequeña diferencia de 315.000 en el año 4 3 millones y medio en el año 5 2 millones 400 en el año 6 4 millones 300 en el 7 y así sucesivamente tiene una implicación negativa fijaros el bank en este caso en menos 15 millones cuando el bank sin considerar impuestos habíamos visto que era de menos 8 millones podemos realizar la misma podemos realizar la misma cuenta que habíamos realizado antes imaginando que existe diferentes diferentes posibilidades para el pago de impuestos caros insertamos una ráplica exactamente igual en este caso lo que vamos a hacer será seleccionamos los datos editamos lo que nosotros queremos son los flujos de caja que no disculpan a ver más el valor actual neto de la tasa del 15% del 15% y los flujos de caja vamos a tener en el proyecto estos flujos de caja los vamos a dejar fijos para que cuando corraba la celda no tengamos ningún tipo de problema no me está metiendo el 15% por esta vía por lo cual lo que voy a hacer es simplemente pinchar en esta celda fijaros por no fijarme en como he escrito bound lo que me ha ocurrido vale entonces tenemos estos flujos de caja que se mantienen constantes fijaros siempre lo vamos a estar utilizando y lo que vamos a utilizar será fijaros aquí lo que hemos hecho es calcular para el 15% ahora lo que vamos a hacer será sustituir para cada uno de los porcentajes fijaros me vengo a seleccionar datos editamos y introducimos el tipo de interés para el cual estamos calculando el bound y podemos realizar por ejemplo una comparación con la situación que teníamos anteriormente fijaros fijaros en este caso para un 20% estamos por debajo de los 20 millones de pérdidas mientras aquí nos llegábamos a los 20 millones aquí nos encontramos con que para un 0,2% el valor era prácticamente 50 millones y nuestro proyecto proyecto ya para la misma para el mismo tipo de interés para la misma tasa ya se nos baja prácticamente a 30 millones fijaros el importantísimo efecto que tiene el tener diferentes tipos de tasas de interés para realizar el valor actualmente para realizar esta tasa de actualización entonces hemos calculado nuestro bueno el 15% nos venimos aquí y efectivamente fijaros entre el 14% y el 16% debe de estar entre menos 13 millones y menos 17% y en efecto para el 15% está en menos 15% por lo tanto por lo tanto es una pequeña forma de comprobarlo fijaros el payback en este caso se produce entre el año 7 y el 8 y en este caso el payback se producía entre el año 6 y 7 fijaros como la existencia de impuestos está provocando que se que se empeore la situación de nuestro proyecto entonces hasta aquí básicamente es esta explicación del caso he preferido realizar esta explicación para que todas la pudieseis ver para que sepáis de dónde aparecen los números que no sea simplemente enviaros un Excel y que vosotros peleéis con el mismo haréis visto la forma en la que está calculado estáis viendo de dónde de dónde surge todo con estas explicaciones que os he realizado y finalmente ya en el caso 2 el punto 1 simplemente quedaría ya fuera del caso simplemente es explicaros el funcionamiento del del punto 1 del caso 2 fijaros en el ejercicio en el ejercicio 1 del caso 2 lo que se me lo que se me pedía era que se cambiaba cuál era el valor que se tenía que producir en los ingresos el primer año para que el BAN fuera igual a 0 pues en este caso fijaros lo que puedo hacer fijaros voy a ocultar estas celdas entonces lo que voy a hacer es realizar el mismo caso que sería el correspondiente al ejercicio del caso fijaros si modifico estos 5 millones por ejemplo pongo un millón el BAN se viene a un BAN negativo por lo tanto lo que tendría que hacer sería incrementar los ingresos ese año para buscar un BAN igual a 0 por ejemplo digamos 5 millones 10 millones fijaros el BAN ya se va aproximando a 0 15 millones 20 millones 25 millones vamos a probar con 35 millones ya es positivo fijaros fijaros si ingreso a lo mejor 44 900 claro ya es negativo entonces vamos a añadir aquí sigue siendo negativo vamos a probar con 550 vamos a probar con 750 es prácticamente 0 prácticamente 0 ya es positivo fijaros 20 10 vamos a probar con 15 fijaros como cada vez me voy aproximando más a 0 intuitivamente hemos visto que el valor que deben de tener los ingresos el primer año para que el BAN sea igual a 0 debe de ser aproximadamente 34 millones 815 15.820 ¿qué ocurre? existe una forma volvemos a la forma original ¿vale? ingresamos nuestros 5 millones volvemos a nuestro BAN negativo y lo que podemos hacer es utilizar una herramienta que tiene Excel que lo que me permite es lo que hemos ido haciendo de forma iterativa de forma rudimentaria y manual hacerlo de forma automática venimos a datos análisis y sí buscar objetivo fijaros ¿qué es lo que quiero definir? quiero que la celda del BAN la celda donde yo tengo el valor del BAN que es la celda C55 tenga un valor de 0 ¿y qué es lo que yo quiero cambiar para que se produzca que la celda C55 que es el valor del BAN sea igual a 0? pues yo lo que quiero cambiar es la celda con los ingresos del primer año entonces una vez que tengo el valor que yo quiero conseguir que es BAN igual a 0 lo que voy a hacer es darle a que me calcule exactamente cuál es la celda que me permite obtener ese resultado fijaros el resultado ahora es exacto 34.818.073 ¿qué ocurre? el BAN ahora es igual a 0 y se me ha cambiado esta celda para decirme cuál es el valor de los ingresos exactos para que el BAN sea igual a 0 nosotros antes lo hicimos de forma aproximada probando pues vamos a ver cuánto hay que subirlo y cuánto hay que subirlo pues vamos a ir probando poco a poco pues esta operativa lo que me permite es definir un valor de una celda para que se cumpla la condición de que otra celda tenga un valor en concreto entonces fijaros la resolución de este primer apartado del caso 2 era muy facilita de hecho prácticamente era simplemente el ir tanteando o para todos aquellos que conocieran esta herramienta de análisis y si el ponerla en funcionamiento algunos de vosotros que me habéis preguntado lo he comentado en la Q&A y a través de este vídeo lo que hago ya es para que todos lo tengáis disponible entonces una vez que hemos visto el primer caso entero como se fabrica como llegamos a calcular los tres cap flows operaciones activo corriente activo fijo como calculamos esta gráfica con el valor del BAN para distintos tipos de interés y en el caso 2 como debería de cambiarse a través de la herramienta análisis y si y calculando el valor del flujo de caja por impuestos a través de las dotaciones a la amortización y de el uso de esta cuenta de pérdida y ganancia ya hemos visto completamente los cuatro puntos de los casos de este módulo confío en que esta explicación nos haya resultado interesante y cualquier tipo de duda que podáis tener pues por favor hacedmela llegar a través de la plataforma muchas gracias por vuestro tiempo un saludo que podáis tener un saludo